El excarcelado Dilon Celedón Ramos pidió por la libertad de los más de 130 presos políticos, quienes en su mayoría tienen un año de estar tras las rejas y padeciendo de muchas enfermedades. Todos los días pedimos por la libertad de nuestros hermanos. Como ya te dije, nosotros ya vivimos, ya sabemos lo que es estar ahí. Muchos de ellos ya tienen más de dos años. En el pobre caso de Pedro, Pedro ya tiene ya más de, ya cumplió casi los dos años de estar encerrado. Fue el único que se quedó de nuestra galera, de los módulos 16-1 y 16-2. Y todos sabemos también el caso de que él solamente tiene una pierna. En el caso también de la familia del hijo de Merlo, también ya tiene bastante tiempo de estar preso. El caso también de creo que fueron recapturados, como en el caso este de Navarrete, de Jaime, que es muy importante, está en salda de máxima seguridad, está muy golpeado. Todavía no se la han entendido debidamente, tuvo problemas en su nariz, también fue una fractura. Y todavía también en el caso de María Guadalupe, que es una de las mujeres que aún sigue encarcelada. También todos los días pedimos por la libertad de ellos y también esto es parte de una campaña también de visibilizarlos más a ellos. Porque hasta donde sabemos, para el tiempo que salimos del grupo anterior, que estaba Medar, estaba en Edwin, había muchas caras conocidas, pero actualmente son personas que estuvieron en bajo perfil trabajando por nuestra libertad y que actualmente fueron capturados y aún están en la salda. El excarcelado Dilon Ramos también se refirió al ablatón por los presos políticos. Lo difícil en estos tiempos es que, si te das cuenta, la ayuda humanitaria de diferentes personas en el extranjero ha sido muy poca en este tiempo, ya para el tiempo que yo estaba todavía, la ayuda era bastante. Ahora por cuestiones económicas la gente dejaba de ayudar. Y lo importante también es el teleablatón. El teleablatón va a ayudar bastante a estas familias que ahorita actualmente están viviendo por una situación muy difícil. La situación también de los presos políticos actualmente es muy precaria, ya que ellos están en la salda comune, están con reos normales por casos comunes, obviamente, y pues están viviendo muy mal. Y este es lo importante también de este ablatón, buscar cómo conseguir los víveres para las diferentes familias, los presos políticos. Y esto nos estamos sumando todos los presos, los ex reos, una forma como acuerpar a nuestros hermanos. Sabemos lo difícil que está adentro y sabemos también las condiciones muy precarias en las que están. Para Noticias 12, Castalia Zapata.